Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú, me gusta la coruña, me gustas tú, me gusta malasaña, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta Guatemala, me gustas tú. Que voy a ser, je ne sais pas Que voy a ser, je ne sais plus Que voy a ser, je suis perdu Que oración, mi corazón